¿Sabías? Existen plantas que alejan los insectos como el pulgón, la mosca blanca, la araña roja, entre otros, que atacan nuestras plantas. Es por esto que en mi huerta casera no falta la albahaca, el toronjín, el limoncillo, ya que por su aroma fuerte y sus aceites esenciales hacen que se ahuyenten los insectos. Y es de esta forma como vamos a tener alimento y medicina en nuestro cuerpo ya que es 100% orgánico. No olvidemos que al utilizar estos repelentes naturales contribuimos al cuidado de la biodiversidad. ¡Gracias!